ahora seguimos con entonces pasamos a la parte como en el programa de hoy va entre autores digamos que están publicados en makemake y luego autores que han participado en concursos de cuento y vamos a cerrar con los autores que compartieron sus cuentos con nosotros por medio de la mini convocatoria que hicimos para el evento de hoy una cosa espontánea y participaron hartas personas estamos muy contentos y ya ahorita les vamos a hablar más de eso nuestra siguiente invitada se llama elisa corona la voy a llamar mágicamente el escenario y elisa no nos acompaña desde méxico hola elisa hola qué tal catalina qué gusto verte por acá gracias por acompañarnos yo estoy en nueva york mejor pues te voy a presentar te escucho bien con un poquito de de delay pero no importa cuando hable sola no eso no va a afectar elisa corona es autora del libro fábulas del edificio enfrente que pueden leer en makemake de la editorial texto filia que es mexicana ella es ensayista poeta traductora y música como pueden entender porque tiene una guitarra detrás es compositora e intérprete del grupo de rock feliz azul y ha recibido la mención honorífica del premio de poesía al estudiante universitario josé emilio pacheco el premio ensayo punto de partida en el 2005 el premio de ensayo joven josé vasconcelos en el 2008 y el premio y premio internacional de ensayo sur juana inés de la cruz en el 2013 fábulas del edificio enfrente es un libro para más chiquitos y te dejo en el escenario para que por favor nos cuentes todo sobre este libro muchas gracias por acompañarnos gracias bueno pues este cuento fábulas del edificio de enfrente pues surgió para mí como una forma de saldar una una de digamos con con la literatura y que fue en lo que yo me me enfrenté en el mundo de la literatura en casa pues cuentos para niños en muchos de ellos muchos de estos cuentos será ilustrados en chinos no porque mi papá en ese entonces tenía contacto con la sociedad de amistad con china y creo que ya me fue pero que esto esté te estamos escuchando un poquito cortados esta experiencia de desde muy chica hizo que que eran pues necesario escribiendo un cuento para niños no como para salvar esta deuda y pues es desviado para para el tema que están hablando porque porque yo lo que quería era escribir un un cuento ver con la ciudad porque yo crecí en la ciudad de méxico y creo que en cuentos todavía hay como que esta idea más cercana del campo de la naturaleza pero tantos de nosotros crecimos en las ciudades donde los espacios son 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 pequeños donde los edificios están apiñados unos contra otros y lo que nos queda para fantasear es pues quienes viven esas quienes viven de esas ventanas no que podemos alcanzar los imaginajes están ahí y si surgió este cuento después decidí que que debía compartirlo con un gran ilustrador ferruco y bueno él él se aventó unas ilustraciones maravillosas además son con un estilo pues muy de fernando no que que es usa mucho cuestiones como un poco de collage no de de recortes y de colores que parecieron de muy opacos y de pronto resalta no por ahí un color una textura muy diferente y pues fue en realidad eso es un libro conjunto no con con fernando fernando rubio y bueno ahora digamos todos estos años después empiezo a releerlo y me doy cuenta de que claro yo retrato en cuestiones de mi infancia no como este este cuento que están viendo ahora que es el del maestro de inglés pues era uno de mis maestros en la primaria no con quien a veces todavía llego a tener contacto no otros otros cuentos pues surgieron de broma no como como bromas que 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 nos contábamos mi mamá y yo que siempre estamos luchando con con las hormigas cuernadaquenses no que todo lo devoran y que aparecen en los lugares más impensados y entonces pues me imaginé no toda una historia de una de una chica que es secuestrada por las hormigas y así así fueron surgiendo estos cuentos también también recuerdo que alguien que lo revisó de primera mano fue Lorena Ventura que es una poeta oaxaqueña y que me dijo sí pues están muy bien dales cierta métrica porque son son cuentos para niños y ya yo creo que mi oído de músico un poco me iba obligando a a forzar esta métrica y ella dijo pues ya nada más este emparejala no para que para que sean cuentos con cierta métrica y y así fue surgiendo después me acerqué a a los editores de textofilia que tenían como que este afán de de editar libros que se salieran un poco del cajón no que se salieran de lo de lo habitual que hay en librerías claro que ahora ya hay hay cosas muy muy novedosas transgresoras cosas muy muy creativas que me siguen inspirando no a volver a esta escritura de de libros infantiles ahí estoy viendo que están compartiendo a la supermodelo y las hormigas que creo que es de los que más le le ha gustado a mis lectores al menos con los que he conversado y sí pues Fernando es alguien con quien quiero seguir trabajando él hizo el diseño de un par de mis de mis discos no con con este dueto con eduardo chino el dueto de feliz azul y fernando se ha aventó los diseños no de los cds es una persona increíblemente talentosa y además que tiene esta conexión con la infancia creo yo no que es muy importante también ahí me escuchas elisa si hay una cosa muy chévere de ese libro y que yo creo que salió mucho también en el mini concurso de cuento que hicimos y tiene que ver como con los otros habitantes de la ciudad cierto como que lo que tú decías como que uno está mirando desde su ventana a los que están afuera o a través de las paredes escuchando a los vecinos quien no tiene vecinos cierto y supongo que lo mismo te pasará ahorita que vives en una ciudad tan densa de humanos como Nueva York creo que la misma coronavirus nos hizo caer en cuenta que esa densidad de humanos pues también tiene sus sus problemas biológicos cierto tanto tanto humano junto en el mismo lugar entonces quería quería preguntarte un poco como esa como sobre la mirada de los otros no y cómo se imagina uno la vida de los otros yo creo que informa mucho tu cuento y todas las historias como que tienen que ver con las ciudades claro de pronto como que me voy y vengo ¿no? pero si me escuchas si te oigo bien si? ah perfecto es que veo que viene y va mi imagen este si pues creo que como te digo por ejemplo este cuento del maestro de inglés pues era mi maestro de inglés en la primaria del que nos gustaba imaginarnos historias ¿no? porque era una persona o sea a la vez era un enojo nosotros eh entonces es como esta esta parte de la otros que uno completa ¿no? con su acción y más cuando sé que estás pues que todo imaginación se desborda eh y como dices en en una ciudad yo pues sí de muy chica en la Ciudad de México estaba en un en un departamento y y empiezas a convivir con gente de los demás dos de los que de los que sólo alcanzas a ver todo de su vida ¿no? y te imaginas esto ¿no? lo que ocurre de y no alcanzaste ¿no? eh eh y ahora esta ciudad de Nueva York en donde estuvimos encerrados y la gente empezó a cantar porones eh y a mandar este eh con la música y con los en las ventanas creo que creo que creo que tiene un sentido casi renovado ¿no? este cuento que que ya tiene lo que sigue representando es como dices de la mirada de los otros y y de la mirada que se completa con la infancia ¿no? y con imaginación ah se nos fue Lisa ahora sí ya yo sigo no estoy aquí pues creo que tienes creo que todos los aquí presentes no sólo en este país sino en el planeta eh descubrimos una nueva faceta de nuestros vecinos con la pandemia eh y sin duda eh el libro de Lisa que encuentran en Makemake es una abordaje a esa eh a esa vida de los otros que imaginamos o escuchamos o vemos por huequitos eh Elisa quiero agradecerte por compartir tu voz y tu libro y tu espacio acá en nuestra mini tarima de Makemake eh tenemos eh 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 nos vemos en la siguiente emisión y muchas gracias y bueno creo que logramos sobrevivir un poquito a la conexión que estaba como rara para los presentes para que vean que hasta en Estados Unidos el internet falla para que se den consuelo he Gen weiß un gusto gracias perfecto dale hasta luego chao 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 chao